Un equipo formado por 13 universitarios españoles compiten entre un millar de estudiantes de 20 países en el desarrollo de la cápsula de Hyperloop, un innovador medio de transporte similar al tren y que sería capaz de recorrer 400 kilómetros en 35 minutos. Estos estudiantes del Máster de Gaya de la Fundación Universidad Empresa y la Universidad de Alcalá de Henares componen el único equipo que representa a España en la Hyperloop Pout Competition en Texas. Por este motivo, los 13 jóvenes han llamado a su proyecto de vaina QXT en homenaje a Don Quijote de la Mancha. En total compiten 124 equipos, 10 de ellos europeos, que deben diseñar y construir el mejor prototipo de una cápsula que viaja a través de un tubo. El vehículo transportará, según indicó su creador Elon Musk, hasta 28 personas a una velocidad de más de 1200 kilómetros por hora.